del cine mexicano para este 2017, cuéntanos por favor qué pinta, cómo pinta, de qué color lo pintarías. Mira, yo lo pinto de un color que pueda ser como un color lavanda, así que además la lavanda huele rico. Creo que está, creo que aún cuando hubo una reducción de presupuesto importante, lo de los estímulos fiscales pues en crisis, ya sabemos los primeros paganos quiénes son, las áreas culturales, las áreas artísticas, así es en este país, que pues no debería ser, ¿no? Pero así funciona México. Bueno, en días pasados el INCINE convocó a una cosa que se llama Roadshow. Esto lo hacen las distribuidoras desde hace muchos años, las distribuidoras de cine, para enseñar a la prensa el material que tienen. Yo de hecho fui la semana pasada al de 20th Century Fox y te enseñan clips, material inédito de las películas que van a presentar, ponte tú que en el primer semestre del año, ¿no? Suele ser en esta época, en el mes de enero. Y entonces le llaman así, Roadshow, ¿no? Vamos a enseñarte el camino, vamos a decirte cómo vamos a estar. Y lo que hizo el INCINE, gracias a pues el entusiasmo que despertaron, que despertó los buenos resultados en el cine mexicano el año pasado, según reportes de Canacine, 27.5 millones de asistentes, 1.200 millones de pesos en taquilla, insisto, según datos de Canacine. Entonces dijeron, vamos a hacer, el Canacine dijo, vamos a hacer la ruta MX, que va a ser el primer Roadshow del cine nacional. Entonces en las instalaciones de la Cineteca se convocó a la prensa y se enseñaron los materiales, clips, incluso, te llegan a enseñar incluso material de secuencias que todavía no están terminadas en algunas exhibiciones que hacen las distribuidoras. Te toca, por ejemplo, sin que estén terminados los efectos especiales, que se ve muy curioso, porque está la pantalla verde o están en otro set, se ve especial. Pero pues con eso te puedes dar una probada de lo que va a pasar. Y Jorge Sánchez anunció que es una idea que muestra que el cine mexicano está gozando de buena salud. El proyecto para este año, después de este Ruta MX, que así es como se va a llamar esta, pues me parece buen nombre, Ruta MX, se van a presentar 72 largometrajes, 48 son de ficción, 21 son documentales, que me llama mucho la atención esto del apogeo del cine documental en México, y tres son películas animadas de reciente factura, o sea, nueve citas, ¿no? Está la región salvaje de Amat Escalante, que acaba de recibir reconocimientos, está Tempestad de Tatiana Hueso, que también acaba de recibir premios, el premio Fénix al mejor largo documental. El elegido de Antonio Chavarrías, que fíjate que cuando estuve en el Festival de Guadalajara, creo que hace probablemente unos tres años, y me subí al transporte que te llevaba del aeropuerto al hotel, y se sube junto a mí Antonio Chavarrías, es un realizador español y productor, al que conocí cuando colaboré con Volverás, que te acuerdas que tuvimos una función para el programa, y con Aro Tolbukin, y empezando a platicar, le digo, a ver, ¿qué proyecto traes? No, 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 porque esta es la prensa, que no sé qué, no le digo, pero yo no le voy a decir a nadie. Bueno, ¿cómo será que se me olvidó? Porque yo no le digo a nadie. O sea, a mí me piden discreción y no le digo a nadie. Ya está anunciada El Elegido, que era esta, y también me lo había contado, todo lo que era la trama de esta película, en la que después de varios atentados, en que es asesinado León Trotsky, la historia lleva un poco, si no me equivoco, hacia Ramón Mercader, después tiene varios pasajes importantes de la historia, el argumento, está también El Vigilante, está Sopladora de Hojas de Alejandro Iglesias, muchas óperas primas, primeras películas de realizadores jóvenes, Los Adioses de Natalia Beristain, Todos Queremos a Alguien, que ya la vi por ahí anunciada, yo creo que no tarda en estrenarse esta película, porque ya vi promocionales en la calle, y además a mí me gusta, Catalina Aguilar Mastreta, me gusta, ¿te acuerdas? Su película el año pasado sobre un guión que escribe ella misma, una gran historia, Crisela Vega sale maravillosa. Camino a Marte, de Humberto Hinojosa, ya se estrena por fin Made in Bangkok, de Flavio Florencio, con el que vamos a tener que platicar mucho, porque tiene otro documental que se llama Deseo, y habla de las madres subrogadas, de las mujeres que rentan su útero para que se realice un embarazo, y después, o sea, bajo un contrato controlado, etcétera, etcétera. Lo que hace Flavio Florencio en ese documental que me llamó mucho la atención es que se fue a Tabasco, que según el documental es un estado donde está regulado esto desde hace varios años, pero el problema es que se está queriendo regular, casi obstaculizar la posibilidad de la subrogación en este sentido para que las madres, ya sea por interés económico, muchas lo hacen por el dinero, eso pues para qué nos hacemos guajes, si es cierto, son mujeres que están en una situación muy seria, y otras pues porque les da un gusto enorme poder brindar a una pareja que no puede tener un hijo la posibilidad de tener familia. Bueno, de eso lo platicaremos con él más adelante. Ahora estrena Made in Bangkok, que se acuerdan que tuvimos a Morgana el año pasado, esta transgénero, en donde se hace un seguimiento puntual de su cambio de sexo, que es interesantísimo documental, a mí me gustó mucho porque me pareció que es muy cálido, con mucha sensibilidad por parte de Flavio Florencio, donde nace la vida de Carlos Reigadas, que tenía un rato sin filmar, Rencor Tatuado de Julián Hernández, Tres Idiotas de Carlos Volado, o sea, tenemos muchos títulos, estos van a irse, ahora sí que decantando sus estrenos en el curso del año, y pues hay que ver en estas estadísticas de Canacine que en efecto pues el cine mexicano atraviesa por un buen momento, aunque sigue siendo muy desigual su presencia en la pantalla, siguen los distribuidores de películas mexicanas, los productores de películas mexicanas buscando huecos en donde ver que hay un fin de semana atractivo, interesante, que no sea un fin de semana en el que compitan con los famosos blockbusters, que es lo que les viene a golpear muy fuerte, tendrá que subir eventualmente, yo creo, el precio del boleto, suben las palomitas, se hace más difícil para una familia ir en grupo a ver una película, pero esto a mí me dio gusto, veo que hay un entusiasmo muy válido en este tema, Ruta MX, y estaremos como siempre aquí dándole un seguimiento puntual a las películas que valgan la pena, eso siempre lo aclaramos mucho, se estrenan muchas películas mexicanas que no pasan por aquí muchas veces, pero por aquí pasan las que yo siento personalmente que merecen tener un espacio y la atención del público. Bueno, por algo eres la imagen del cine, la experta en. Sí, yo creo que eres nuestro filtro. Sí, en ese sentido siempre cuido que sean las películas que realmente tenemos que ver. Imagínate si no, cómo le hacemos, si de por sí no podemos verlas todas. Exactamente. Entonces, qué bueno que podemos tener a Lucero de filtro. Aquí tienen una puerta siempre abierta. Gracias, mi querida Lucero. Gracias, Fer. Mañana en Punto de la Hora.